Veamos, esto tenés que saber sobre los cortes programados para mañana. Prestá mucha atención. Y si tenés que madrugar, salí temprano, porque Puente Porredón a partir de las 6 de la mañana va a estar bloqueado por los manifestantes. Panamericana y Henry Ford, otro punto crítico allí en la zona norte de Gran Buenos Aires. Autopista del Oeste, va a haber una manifestación también a las 6 am frente al Hospital Posadas. Este va a ser otro de los puntos de mayor presión. Autopista Buenos Aires-La Plata a partir de las 7 de la mañana cortada. Corrientes y Callao en el corazón de la Capital Federal también a partir de las 7 de la mañana.